Hola gente, ¿cómo están? Yo soy TipiNMC, bueno pues, ahora estamos a martes 10 de septiembre, ya son las 11.29 gente, bueno, ya me voy a dormir, ya puse mi mochila y todo, nada más falta ver qué voy a poner mañana, pero bueno gente, a ver, como pudieron ver, bueno, les resumiré un poco por la mañana, me fui a la escuela temprano, no hubo nada, ningún problema, ahora no comí nada, me encontré unos amigos ahí afuera, estuve platicando un rato y me vine a la casa, bueno, de ahí me enteré, según yo, iba a hacer el live stream en vivo, o sea, bueno, cuando lo presentaron, pero me enteré que lo presentaron a las 12, entonces, bueno, pues ya conté en ver el live stream, y si no, pues, este, vayan a ver, ahí debe de estar en los videos, y si no, veré si les puedo poner un link aquí abajo, y bueno, entonces, este, les hice el live stream, no sé si, este, creo que ya está resumido, entonces, bueno, gente, pues nada más fue eso, o jugó México contra Estados Unidos, pues, perdió, 2-0, casi pierde 3, pero, afortunadamente, la falló en el último minuto de penal, un jugador de las garras y las estrellas, entonces, nos salvamos, gente, todavía no estamos clasificados, si quedara esto así, iríamos contra Nueva Zelanda por el repechaje, pero buena gente, creo que eso sería todo, me despido, soy Tipín MC, blog, 181, estamos a casi 11 de septiembre, en menos de unas 9 horas, vamos a cumplir ya 12 años de esta tragedia o catástrofe, que bueno, yo tengo mis dudas, pero bueno, gente, eso ya hablaremos mañana, que eso ya es otro tema, y hoy no es el día, despido, gente, bye.